Frank Cristian Ortega, director de Abasto y Comercio del municipio de Izúcar de Matamoros, invita a todos a conocer la festividad de Santo Domingo de Guzmán, en donde existe una gran variedad de artesanías, gastronomía, artículos de interés, entre muchas otras cosas, siendo así una gran oportunidad para reactivar la economía. Pues invitar a toda la ciudadanía a que vengan y disfruten de esta gran fiesta, que ya en estos momentos ahorita estamos haciendo unas adecuaciones por el tema del alumbrado público. Pero en su totalidad ya contamos con todos los espacios instalados. Sí, pues la idea es también reactivar la economía aquí en el municipio y ayudar a los comerciantes, más que nada, a los comerciantes que ofrecen sus productos y consumirles lo que venden. Contamos con artesanía, tenemos gastronomía, juegos de destreza y variedades, artículos, ahora sí que en variedades. Tenemos un aproximado de 180 puestos, se encuentra tanto la artesanía de otros estados, tanto de aquí del municipio de Izúcar, contamos con gastronomía, comida típica de aquí de la región, molotes, burritas, pozole, tacos y una variedad de artículos. Algunos de los comerciantes indican que ya tienen más de 20 años asistiendo a esta feria. De Guadalajara a Jalisco y vendo artículos, artesanía, artículos de piel en general. También traemos el piro grabado que se les graba el nombre a los monederos y a las carteras se les graba su nombre a la persona que lo decía. Bueno, a esta feria tengo pocos años, como ocho años. De aquí al estado de Chulula. Uy, ya tiene reto, ya tiene como unos 20 años. Traemos pan de feria, el de nuez, el de nata, mezquilla, nata con nuez, nata con pura nata, pura nuez. En 30 pesos la pieza. Vengan a disfrutar de un delicioso pan de feria, de nuez y de nata. Pues te traigo estos fícaras y más tipos de artesanía de madera, yoyos, trompos, guitarritas, los pavuarcitos. Los precios están tan normales, ni tan caros ni baratos, no están normales. Por su parte los visitantes se muestran contentos ante el regreso de esta celebración. Primero es ir a darle gracias a Dios, que ya nos dejó llegar nuevamente un año más. Y ya pues después ir a ver los puestos, a comprar unos dulces, un pan, palanqueta, los membrillos. Sí, claro que sí, sí nos emociona. Obvio, es bonito llegar, venir a dar, principalmente, como les digo, darle gracias a Dios. Y pues ver tantas cosas que puede uno comprar, tantas, pues todo eso es muy bonito.